soy papá lucas y aquí en un nuevo vídeo del miscreater hoy os voy a subir un vídeo de una polémica que ha tenido yo en mi servidor y voy a explicar un poquito cuál es la polémica resulta que ayer por la mañana yo estaba loteando el día anterior me habían matado full equipo entonces yo tenía libre era prontito había tres personas en el servidor y digo bueno ahora es el momento de ir a los sitios buenos que hay poca gente y petarme después de una hora y media o más me consigo petar consigo tener una sniper una AK bastantes balas chaleco antibalas etcétera etcétera o sea que iba otra vez full equipado bueno pues yo todavía me quedaba a ir a la ciudad para lotear cuando de repente mi amigo DIR me dice oye José ma puedes puedes ayudarme y yo le digo sí que pasa se pone no sé es que estoy aquí en una base y la estoy bien y no tiene paredes no tiene paredes yo he entrado y está petadísimo tiene coche tiene las cajas bugueadas y yo le digo eso es que te ha salido el buh ese raro porque resulta que hay un buh que pasa muy pocas veces yo mira llevo mil y pico horas y a mí nunca me ha pasado pero sé que a gente le ha pasado y justamente a él le ha pasado que tuve las las paredes invisibles y puedes entrar a la base como si no estuvieran las paredes a mí en concreto me ha enraigado una vez así también vale pues dicho esto yo le digo sí sí yo voy a ayudarte si quieres sí porque yo no no puedo llevármelo todo aquí hay mucho mucho luz aquí hay coches hay tales digo más o menos por dónde está la base me da la indicación me llevo ahí perdido y luego consigue sacar un coche y me y me recoge me lleva a la base y cuando llego a la base yo le comento hostia yo yo ayer hablé con el dueño de esta base tío pero tío ya había que hacerlo el raideo había que hacerlo yo sé que es una putada para el dueño de la base pero es que había que hacer ese raideo y también la polémica es que cuando porque a mí me matan pero yo consigo volver y recuperar todo mi luz y yo me reí pero no me reí por el gran raideo que fue esa base sino porque después de estar dos horas loteando lo que yo llevaba una sniper una AK con 60 balas para mí hubiera sido una catástrofe no por él por lo que cogemos porque no era para mí era era para para mi amigo de ir que que justamente el día anterior le habían raideado y se había quedado sin nada yo no quería nada yo sólo era una ayuda y luego hubo polémica porque supieron quienes la habíamos raideado y empezaron a decir que cómo se aprovechaban de ese bus y la pregunta que hago ustedes que hubierais hecho si hubierais encontrado un caramelo como ese que hubierais hecho hubierais raideado o no hubierais rayado y espero que en comentarios me lo digáis y a ver qué opináis porque hubo mucha polémica pero por mi parte no lo hago y pongo el vídeo que yo no lo grabé ni siquiera es un vídeo que agradezco a mi amigo que él lo grabó porque yo cuando voy de tranqui así pensando que que no va a pasar nada yo no grabo no voy grabando las 24 horas del día pues yo no grabé nada y luego me dijo mi amigo pues pues yo lo he grabado si quieres te lo paso y yo lo voy a pasar para que lo vean lo que pasó y que ellos opinen tanto los que le hemos raideado como cualquiera que lo vea y me gustaría que en comentarios me dijerais que hubieseis hecho si encontráis una base que podéis entrar y coger todo le hubierais raideado no lo hubiera raideado y pido perdón si se ofendieron porque sí que es verdad que me reía pero es que me reía porque pude coger mi luz después de dos horas loteando porque yo todo lo que raideamos no tengo nada yo es que mis cajas están tan petadas que no tengo nada no quería nada pero si te vas a lotear y te tiran dos horas loteando y te mata al momento te da mucha rabia así luego a lo mejor por la tarde también me han matado y no pasa nada pero en ese momento me da mucha rabia es como si hubieras perdido dos horas para nada bueno y espero que quede todo bien explicado y que si que este clan no se sienta que que hemos sido unos cabrones que ha sido una circunstancia que yo ni siquiera ni siquiera yo sabía que era esa base hasta que llegué no es que fuera ellos dan a entender que yo ya lo tenía predemeritado sí que en verdad en el futuro hubiéramos ido a por esa base porque es normal aquí no hay amigos un día vas una base y otra día vas a otra pero surgió así porque mi amigo estaba buscando realmente estaba buscando un sitio para plantar su base porque como la habían raideado y no tenía nada pues dijo bueno voy a buscar una base y pasó por ahí y vio eso y quiero que os fijéis bien en el vídeo y luego al final me digáis que hubierais hecho si encontráis una base que podáis entrar como pasó si lo hubierais cogido todo o no yo pienso que la mayoría de la gente se hubiese aprovechado es una putada para el dueño pero yo creo que la gente todo lo hubiéramos hecho y yo no es que quiera defender pero a mí me han raideado así y espero que os guste el vídeo en estos momentos es cuando mi amigo mi amigo entra en la base que él veía que no tenía paredes él lo veía invisible y entra a examinar y ve que es todo lo que vais a ver ahí que es ahí se encuentra todo petadísimo se encuentra coches se encuentra las cajas petadas el sniper él flipaba y en esos momentos yo estaba loteando por otro sitio yo no sabía nada de esto yo nací bambi me fui al alotear y él pues estaba también jugando en el servidor a su rollo no estábamos en ningún programa para hablar entre él y yo y él se encontró con esto y entró a la base bueno y dicho esto también os quiero comentar que en ningún momento en el vídeo vais a ver que habla pero si en verdad está hablando lo que pasa que como él este su primo su primer vídeo que ha hecho no había activado grabar la voz de micro entonces a veces veréis que yo hablo pero no hablo solo realmente él me habla y yo le contesto o yo le hablo y él me contesta por eso os comento que cuando no escuchéis nada a lo mejor sí que en verdad me estaba hablando y hasta que él no me ha pasado el vídeo luego él me la ha comentado le digo me ha comentado oye porque yo no salgo hablando le digo hostia porque no habrás configurado bien el micro y se graba el sonido del juego pero no se graba la voz de tu micro y se graba la voz de tu micro y se graba la voz de tu micro no poté que eso Gracias. 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 En estos momentos es cuando mi amigo mira los jugadores que hay, ve que estoy conectado, y me manda un mensaje de que me meta al TS y me explica lo que le está pasando. Porque él, sinceramente, él pensaba que esa base no tenía muros, no tenía paredes, él no sabía lo del bug. yo sí lo sabía porque había visto a gente que le había pasado pero él no lo sabía entonces vio que había tantas cosas tanto ahí que se volvió loco dijo aquí necesito ayuda que hay coches aquí tal y me estaba hablando y yo pues estaba por otro lado a mi rollo loteando y yo no tenía nada que ver de esto yo ni siquiera sabía que había entrado al servidor hola me encuentro un ator pero tengo una sniper no la puedo coger está en el campamento grande en estos momentos todo nervioso me estaba explicando todo lo que le estaba pasando que él estaba flipando no lo escucháis pero me estaba explicando todo y eso dónde es dónde es pero una base una base en la calle y esa está abierta venga mécelos yo es que he tenido suerte me he encontrado un arca y luego me he encontrado un ator pero es que luego me he encontrado un sniper claro yo prefiero un ator o un sniper si yo lo que he hecho es si yo lo que he hecho es si yo lo que he hecho es si yo he salido sin nada a ver dónde está la base que estoy en la base de drogas ahora mismo como no era capaz de encontrar la base mi amigo me tuvo que venir a recoger con el coche aprovecha ahora que tienes el búho a lo mejor es que está abierto a mí me han intentado rayar pero sabes que le ha pasado en el lago tú sabes el laguito ese que decimos el jacuzzi en la casa en la casa de drogas sí que está al lado de la casa de drogas en estos momentos me ha preguntado si yo veía la pared invisible yo le dije no aquí es donde me doy cuenta de la base y le explico un poco que ayer había hablado con el dueño de la base mataron fuera mataron fuera cuidado que no coja las cosas vale pero que ten cuidado que no coja las cosas aquí solo hay a tres personas tío sí pero tú pero tú estás dentro pero no te han matado ¿no? él no te ve ¿eh? y le puedes disparar ¿eh? cuando vaya a lotear mátalo a mí me matan y destruyen el coche bueno no pasa nada tampoco eran nuestros ¿sabes? que putada solo hay tres es él pero si este tío lleva seis horas en el juego espera voy a poner espera voy a poner no hay más gente ¿eh? hay gente que está desconectada ¿eh? somos cuatro por eso no sale en este tema hay un tío más jugando que no es ese está en desconectado tú no hagas nada no hagas nada no hagas nada yo voy para allá había un jugador más que estaba jugando en desconectado y ese era o el dueño de la base o algún amigo o alguien y que estaba por ahí campeando porque escuchó el coche eso es eso y eso es lo que sale y eso es lo que se llama ¿Cuál? ¿El de dentro? ¿Vale? ¿A mí me ha matado? Yo voy a ir a explotar. Joder, pues vaya putada para poca gente que había y justamente hay un tío ahí que me mata. Y ese tío no está conectado en Steam. Y porque salen que hay cuatro jugadores. Supuestamente tú crees que son tus cosas, ¿no? Mi amigo suponía que eran sus cosas porque la habían rayado. Pero solo es una suposición. Yo creo que no lo hacerán. Pues bueno, ayer te he robado y hoy tienes cosas. Desde como si vinieras de... Pero raro que no te haya galoteado, ¿eh? Que no haya galoteado. Yo creo que sabes que estás ahí. Ahora viene yo y si me mata, pues me mata. No sé, tío. La puerta yo la veía como una puerta normal cerrada, ¿sabes? Me estaba preguntando que más o menos dónde estaba la puerta porque él como no la veía, si la atraviesa, el otro lo ve. Pero yo no me acordaba. Esto es peletear y no pasa nada. Va, lutea. ¿Qué haces campeado, no? No sé si pueden matarlo bien. Si no... No te la juegues porque si te matan no vas a poder volver a entrar a la base. No, no, espera que lo te... Espérate que lo te... Vale. Vale. Voy para allá. Sí, sí, estoy llegando. Yo le estaba diciendo que no disparara, que cuando fuera a lotear, pero el tío sabía que había alguien dentro y lo hizo bastante bien. Le disparó y lo mató. Es que me hubiera dado rabia, ¿sabes por qué? No por lo que he perdido, ¿sabes? Que he estado una hora y media para encontrar todo eso. Es el tiempo que... No por morir, ¿sabes? En este juego, ¿sabes? Si a lo mejor esta tarde voy a dar una vuelta y me matan. No es por eso. Es porque... Hoy tengo libre, no tenía sueño... No se me da sueño. Ah, ya estoy llegando, ¿vale? Ya estoy llegando. Ya, pero... Pero ya... Sí, pero tenéis que comprender que ahí... ¿Qué tío donde ha muerto? Yo estaba más preocupado por Milú Que todo lo que podíamos pillar en esa base Por mucho que fuese Porque lo consideraba que era ver mi amigo Yo le estaba ayudando Yo mis cajas las tenía apretadas Y a él las acababan de raidear un día antes Y no tenían nada Por aquí No lo veo yo aquí Ah, sí lo veo Pues... Tío Y ya tiene un chaleco pero está a dos Vente ya Pues voy Es que me he quedado callado Como estáis hablando Y voy a esperar Sí, es que hemos tenido una movida muy rarísima Que ahora te lo contaremos Pero ahora que podamos Saca el coche si quieres ¿Te acuerdas la base de aquel chico que te pusiste a hablar? Sí Ahí en medio del bosque Vente a esa base Pero vale Pero quitando, tío Oja que te necesitamos Ok Ahora te lo explicaré Es que es una movida muy rara, tío Porque quería preguntarle al este de que lo tenía agregado, tío No sé aún ni quién es Pero no quiere decir que sea ese Pero no quiere decir que sea ese Es porque ahora te explico la movida, ¿vale? Que muy rara Ya te digo, me iba a conectar y me iba a ir a mi base a ver si había pasado algo, ¿sabes? Ahora te explico porque es una movida muy rara Lo que está ahí Torreira en clase pensando Y me dice Y me dice, hola, ¿estás solo jugando? Y le digo, sí Y me meto y me dice, mira Tengo aquí una base que no tiene puertas Tiene un montón de cosas Tiene dos coches Tiene Tiene todas las cajas petadas Y le digo, eso es el Tienes el bus ¿Sabes que hay un bus que a veces puedes atravesar las paredes? ¿Lo sabías tú? No, no lo sabía O sea, tú entras y de repente tú lo ves todo invisible Pero no es un hacker ni nada Es un fallo del juego Un fallo del juego, pero ¿tú puedes entrar o todo? Y me dice, Pep Me das permiso para que lo deje en tu base Hasta que pueda buscarse la vida, digamos Sí Y le digo, vale, vale, no hay problema, voy a ayudarte Y justo estábamos sacando el coche y alguien me mata, tío Y solo éramos cuatro en el servidor No sé si era el dueño o alguien que estaba por ahí Una cosa rarísima Y él como estaba dentro de la base Pero lo ve invisible Pues lo ha podido matar Ya estás Has nacido Sí, sí, tiene En el pueblo este, tío Es que me estoy bajando Las texturas O sea, todo al medio, tío Me estoy rayando, no para de pegarme Vale, vente Vente afuera Salgo ya, un momento, tío Dame dos segundos Y bueno Y ayer le robaron Y hoy ha conseguido ¿Cómo se llencarlo? ¿Habéis pasado por la base de Miquel? No Pues podemos pasar un momento, tío No, pero tenemos que ir ahí A sacar todo lo que tiene primero Vale ¿Dónde estás? Aquí, voy aquí Estoy saliendo, eh Que... Yo digo Vale, yo te veo, yo te veo Pero es el de la base de ayer Luego por quitarme el casco, ¿sabes? Sí Voy a quitarme el casco ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, queda que te quito Ya te he visto Bajo en el coche de policía, ¿no? Sí Claro, Tony Es una cosa realísima Y como él no tiene ahora base operativa Para dejar coches Pues le he dicho Bueno, déjalo en la mía Claro Que tampoco es que esté súper seguro Pero va a estar mejor Y cuando él quiera llevárselo Claro Y cuando él quiera llevárselo Que se lo lleve Pues... Es una triunfada Lo que pasa es que nos ha roto Un coche que había cinco snipers Vamos a intentar salirlo más rápido ¿Qué más tienes? ¿Qué más? Y ya está Vamos a sacar algo Tía No había nada allí Se ha pegado Y entonces ¿Qué hacemos, cola? Y voy a volver Volvemos, volvemos Vamos a pasar un momento Este eres tú Lo vamos a ver Bueno, en estos momentos Mi amigo murió Por culpa de... Salió del coche Salió muy pegado a una pared Y salió muerto Y estaba viniendo otra vez A donde estábamos Y queríamos ir otra vez a la base Para petarnos Pero ya Una vez que mueres Ya el bug Ya no sale Y resulta que Que cuando lleguemos Comprobemos que ya el bug no lo tenía Y había El dueño O el mismo que había antes Que se había equipado Y nos disparó Y no nos consiguió matar Y pido disculpas A quien sea Que se cabreara Porque sí que me bubleo un poco Pero no por el hecho de haber De haber raideado la base Eso no tiene nada que haber Sino a no poderme matar Porque lo que no quería es perder mi luz Digo esto porque yo no me llevé nada Nada, nada Todo es de mi amigo Que justamente le habían raideado Su base Y bueno Y fue como el karma Le devolvió lo que le habían quitado Y espero que haya aclarado Algunas cosillas Y me gustaría que en comentarios Dejarais vuestra opinión Y que hubierais hecho vosotros Si os encontráis Con una base abierta La raideáis No la raideáis Yo cuando llegué Que tenga en cuenta Que esto No fui yo Yo cuando fui allí Ya me di cuenta que era la base Pero ya Era tarde Del chico que yo Un día antes Y que verdad Había hablado con él Y espero que os haya gustado el vídeo Y Hasta otra